Una dosis de Moderna no lo blinda contra el virus. ¿Cómo así? Si yo ya me puse las dos dosis, o sea que no estoy protegido. Quiere decir que la vacuna en su organismo lo único que hace es evitar que usted se agrave y se muera. Pero no evita de que a usted se le pegue el virus si usted está yendo a fiestas, a reuniones, a comer con los amigos, a distintos lugares. O sea que, aunque tenga las dos dosis contra el coronavirus, se le puede pegar el virus si sigo saliendo. ¿Verdad? Importantísimo que lo tenga en mente para que no lo baboseen, para que no le den a tol con el dedo. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo vengo y le digo a usted, como usted ya tiene las dos dosis de la vacuna, vamos a tomarnos unas cervecitas, ¿qué dice usted? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué le digo? Vamos a tomar un café, ¿qué dice usted? ¿Qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque resulta que tener las dos dosis contra el coronavirus no nos blinda contra el mismo. O sea que podemos adquirir la enfermedad aunque ya tengamos el esquema completo. Por favor, no caiga en el juego mental de permitirse de que si ya tiene las dos dosis, ya pueda andar sin mascarilla porque se va a enfermar. Tal vez usted no se va a agravar ni se va a morir, pero probablemente sí le transmita la enfermedad a otra persona que no tenga la vacuna y esa persona sí se puede agravar y se puede morir. Recordemos, los hospitales nacionales hasta el momento están saturados, ya no tenemos camas para poder atender gente. Esto se nos dice a alguien que busca COVID. Mi función aparte de poner vacunas es buscar COVID. Y ya tenemos muchísimos casos de personas con la segunda dosis que son positivos para COVID. Por eso, cuando lo inviten a una reunión, piensen lo siguiente. Recuérdese que quitarse la mascarilla con otra persona es estar desnudo ante la otra persona. Y la otra persona puede tener COVID.